No hay que ser intransigentes y no buscar una solución, y eso está poniendo a la zozobra. Yo llamo a los dos dirigentes. Cuando un dirigente quiere solucionar, busca solución, no confronta, no atemoriza o no hace lo que están haciendo las zozobras que viven nuestros hermanos, principalmente en el sector del conflicto que tienen en este sector de los hermanos de los yungas, que deben buscar una solución con una sugerencia personal. Más allá, llamar también a nuestras autoridades, la Iglesia, el Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y otras instancias, la propia brigada parlamentaria del Departamento de la Paz y la Bancada, solicitamos que ellos también puedan hacer este intermediario para que se busque una solución inmediata al conflicto que tienen nuestros hermanos de los yungas.